A ver este tema, los asesores del PRM tienen que chequearse bien. ¿Qué pasó? Tú te das cuenta de las 5 de la mañana, la voz de una emisora dándole fuego a Leonel. Fuego a Leonel. Y a Binader lo están dejando en un tercer plazo, no lo mencionan para nada. O sea que la posición de Leonel Fernández en este país. ¿Es que no es la oposición? No tiene que poner a Binader, no está a Binader Mertillo. ¿Qué creo que pasó con Binader? Tú te equivocas. El que sabe los asuntos del PLD de quienes se quedaron allá es Leonel Fernández. Pero que Luis Abinader no tiene problema. El que está metido en problema ahora mismo es Leonel. Gobernó tres veces la República Dominicana. Pero la oposición debe hacerla, Binader. No puede dejarse robar el protagonismo de Leonel Fernández. Pero ¿cuándo ha hecho oposición Luis Abinader? Pero debe hacerlo. Es que él no sabe hacer eso, no es tan aguerrido como eran los líderes que habían dentro del PRM. Pero Leonel tiene un temperamento más apacible. Pero tenle miedo, ese le come la comida a un tice, como dicen en el campo. Sí. ¿Leonel? Así calladito le come la comida a un tice. Téngale miedo a ese señor. Así mismo. Saludos, buenas. Mira, eso es lo que te estoy diciendo. Lo que tú dijiste ahora mismo. Que le van a robar el protagonismo. Se van a robar el protagonismo, mi hermano. Es que además se mencionó a Leonel en los periódicos, redes sociales, la emisora. ¿Usted escucha la emisora de 5 de la mañana a 10 de la noche de Leonel Fernández? Todos los días, las 24 horas del día. O sea, que la emisora de Leonel Fernández en este país. Que cuando no ponen el tema, Leonel manda a ponerlo. O está bien, le conviene a Leonel estar en la palestra pública que gane las elecciones. O está mejor así que va a ganar las elecciones. Pero Luis Abinader no puede dejarse desplazar. ¿Cómo me dijo a mi uno que Leonel es presidente de este país ya? ¿Cómo que presidente de este país? En la mente de mucha gente ya es presidente. Porque está desplazando a todo el mundo en la opinión. Por Dios. ¡Hola! Buenas tardes, señores. Es que nosotros tenemos que analizar. Es que la oposición no tiene la cantidad de dinero para tener todos los mayores periodistas comprometidos. Pero es cuestión de dinero. Es que no hay cuarto. O sea, en que están explotados. Entonces, Leonel le está pagando a los periodistas para que opinen a su favor. ¿Y qué le está haciendo Danilo? No, Danilo sí. Es lo mismo. Yo estaba viendo un programa. Y cuando le hablaban de salud pública, le decían, te digo mañana, te digo el lunes, a ver si me va a poner el anuncio hoy. Oye, ¿cómo se ha declarado? Pero oye, usted, él no ha declarado. Pero yo te voy a decir una cosa. Es que la oposición no tiene esa cantidad de dinero. Aquí tiene que hay un meteorito. Mira, en Plata Catalina se gastaban más de mil millones en anuncios. Sí. ¿Y qué candidato lo puede gastar? En salud pública, todo. Pero oye, otro ching. Yo te voy a decir otro ching. Tú ves, por ejemplo, Lula, que duró, yo creo que hace nueve meses. Son santos comparados con Hipólito Leonez y Danilo Santos. ¿En realidad? Lula, Lula, Lula que vino a asesorar a Danilo porque trajo a Odebrecht aquí. Ajá. Y nos vendió ese elefante blanco que es Punta Catalina, que ahora Danilo la quiere vender. Pero usted me hablaba de algo ahorita, que esto hay que investigarlo, señores. El negociazo de Fomper. No, no solo ese. Ese otro que lo vamos a poner más para el antico. El del asunto de cambiar de carbón a gas. De transformar la matriz de generación. A gas natural. De carbón a gas natural de Punta Catalina. Y tú ese dinero, ¿quién lo va a pagar? Usted es socio ahí. Ah, yo soy socio. Y yo soy socio. Me voy a llevar una turbina de esas. Hello, buenas. Yo soy socio. Habla. Hola. Oye, vengo para Rubén Bichara hoy. Dale. Oye, lo que ustedes... Yo no sé si ustedes enteraron que Rubén Bichara tenía un concurso literario de cuentos. Sí. ¿Sabían eso? Te voy a contar sobre ese concurso. ¿Qué pasó? Oye, lo que sucede... Eso fue un fraude. Lo que ganaron eran miembros del PLD todito. Se lo dice un escritor. Para que usted vea... Todos los que ganaron ahí eran PLDitas toditos. Para que usted vea... Fue un montaje muy bueno. Ah, porque eso fue un concurso para PLDitas. Para los compañeros del partido. No, no, no. Para repartir un dinero entre los compañeros. La ley de compra y contrataciones prohíbe eso. Eso no puede estar sucediendo. Hable claro. Hola. Dígamos. Estoy hablando de aquí, de este lado, de la elección de Nueva York, un poquito frío. Ok. La pregunta mía es, ¿ya la Junta Central Electoral o lo que tiene? ¿Ya aprobaron de que sí? ¿El Gabriel Fernández puede ser presidente? ¿Por qué soy yo? ¿Qué hago? Sí, sí. Sí, ya. ¿Ya? ¿Está algo seguro? Sí, sí. Está permitido. No tiene impedimento. Se habla Luis Mena de aquí, de la elección de Nueva York. Muchísimas gracias, Luis. Y otra cosa. El Tribunal Superior Electoral declaró inadmisible la instancia contra la candidatura de Leónel Fernández en el Partido de los Trabajadores Dominicanos. El señor José Christopher Ramírez elevó este recurso para impedir que Leónel Fernández fuera el candidato del PTD. Pero que llegue. O que le cambiara el nombre también al partido como fuerza del pueblo ahora. Dejen a Leónel ahí. Eso es inadmisible. Mire la foto que quería. Hanley. Hanley Otañez. ¿Y qué hace Hanley ahí? Le dije. Pero él le dio a Leónel, ¿no? Le dije a los compañeros del PLD. Y a Raúl Martínez. No vayan a la actividad de Leónel Fernández que lo van a grabar. ¿Y dónde está él? ¿En qué institución del Estado trabaja él? En ninguna institución del Estado. Ah, pues eso no hace nada. Él se olía a Leónel y tanto el tiempo. Pero es presidente. ¿De qué? Del PLD. Ah, porque se va ya. Ya se fue. Ah, ya se fue. Él fue a esa actividad para que usted vea porque están utilizando. Pero debió haber hecho su carta de renuncia y mandarla. Abiertamente la tenía hecha. Y la bajó. Allá veo a José Izquierdo que parece un ovejo. Sí, José Izquierdo. Una barbita. Veo aquí a Raúl Martínez también. Saludos buenas. Hermano lo conozco. Hanley se fue. Gracias, señor director. Gracias. Buenas. Hola. Hola.